¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros de nuevo la sección descubriendo productos. En esta ocasión os voy a, pues bueno, a descubrir, bueno, seguramente ya la conoceréis por alguna que otra blogger. Pero bueno, es una marca que yo he tenido el gusto de probar y que me ha llegado desde la página web maquilleo.com. Y nada, si queréis saber de cuál se trata, queréis saber mi opinión y queréis ver los productos más en profundidad, os dejo por el vídeo. Como bien os digo, vengo a descubriros un poco más, por si no la habíais conocido, una marca low cost que se llama Marlene Grace. Es una marca que no testa en animales, que tiene variedad de productos, tiene un poco de todo, pero no tiene muchísima, muchísima cantidad. Tengo que pediros también perdón porque no sé si me notaréis la voz un poco tocada, yo no sé si cogí frío o qué, pero tengo la voz un poco ronca. Así que bueno, voy a intentar no extenderme demasiado con todos los productos porque me molesta algo la garganta. Pero ya os digo que esta marca, Marlene Grace, es una marca que yo había oído hablar de ella por dos bloggers. Y pues bueno, me entró un poco la curiosidad sobre los productos y he tenido la oportunidad de probar alguno que otro. De hecho, hoy voy maquillada con los productos que os voy a enseñar. Y tengo que deciros que, bueno, no es una marca que sea una maravilla, tiene algún que otro contract. Por lo menos en mi opinión, ya sabéis que soy un poco quisquillosa en según qué cosas. Y bueno, pues voy a deciros un poco lo que a mí me parece. Deciros que las cosillas me llegaron desde la página web de maquilleo.com. Es una tienda online española a la que podéis encontrar un montón de marcas. Tengo que deciros que la atención al cliente es excepcional. Cualquier cosa que necesitéis preguntar, la preguntáis por email y os contestan lo antes posible. Os ayudan en todo lo que pueden. Y la verdad es que a mí me parece que está genial. La página web además es una monada. Y también tengo que deciros que tenéis diversas marcas. Tenéis marcas que no son muy conocidas, marcas orgánicas que tenéis también. Y la verdad es que a mí me parece una tienda online en la que repetiré. Porque ya os digo que el trato al cliente, el envío y todas estas cosas me ha parecido genial. Me enviaron con el paquetito este imán que pone maquilleo tu tienda online. Y bueno, vienen seis labiales. Y me parece que está genial. La verdad es que me gusta mucho. Lo pondré en algún sitio, no sé dónde. Pero la verdad es que me gusta mucho el detallito. Y bueno, pues ahora voy a enseñaros lo que son las cosillas de Marlene Grace. Así que quedaros a verlo. El primer producto que os voy a enseñar es este de aquí. Es la base de maquillaje. Se llama Liquid Foundation. Y me cogí el tono 2. Tengo que deciros que de esta base de maquillaje, si no recuerdo mal, hay cinco tonos. En la página web no se pueden ver muy bien los tonos. Así que bueno, es una lotería que acertéis o no con vuestro tono de piel. Yo de hecho me cogí el tono 2 pensando que el 1 era más rosado. Puesto que yo en la página pues lo veía más rosadito. Y tengo que deciros que esta base de maquillaje tiene un subtono rosado. Tampoco un rosado exagerado, pero no es un subtono beige. Ya sabéis que mi subtono de piel es, bueno, es amarillento. Y bueno, esta base de maquillaje tiene un subtono más rosado. Lo que sí tengo que deciros es que es una base de maquillaje que se adecua muy bien al tono de piel. En fotografía sí que es verdad que se nota más rosada la piel que lo que yo la tengo en realidad. Porque yo la tengo beige. Pero así a la luz del día y demás no se nota un subtono rosado como se puede notar con otra base de maquillaje. Que hay algunas que son un cantazo la verdad. Y bueno, pues es una base de maquillaje que en la página pone que es de gran cobertura. Yo tengo que deciros que, a ver, tiene una cobertura media como mucho. Es baja media. Es bastante líquida. La verdad es que se funde muy bien en la piel. Que con poca cantidad, pues bueno, va genial para todo el rostro. También tengo que deciros que no deja la piel cargada. Que tiene un efecto luminosidad, pero sin ser efecto mojado. Es un efecto luz, pero no demasiado. Es, bueno, es que no sé deciros exactamente. Es como una... Deja como una piel saludable, pero sin llegar a ser luminosa y sin llegar a ser mate. Es una cosa entre medio. Me gusta porque no acartona, no se quedan las líneas de expresión. Se difumina muy bien, se extiende muy bien por todo el rostro. Lo único que yo noto un poco con esta base de maquillaje es que... Tarda un pelín en asentarse. Contiene 30 mililitros, el botecito es de plástico y la verdad es que me ha gustado. Me gusta mucho lo que es el bote porque os lo podéis llevar de viaje perfectamente. Ya que no se va a romper ni nada por el estilo. Pero sí que tengo que deciros que las demás bases no sé cómo serán, pero esta tiende a rosadito. ¿Vale? El precio es de 7,95 euros. Y la verdad es que ya os digo que me gusta bastante porque deja una piel bastante natural. Después os voy a enseñar las sombras que me han llegado. Las sombras llegan en estos paquetitos porque son en Godet. Es un paquetito que viene tal cual, es de plástico así transparente. Que lo abrís, aquí viene la sombra. Y bueno, aquí viene lo que es el tono de la sombra y la referencia y todas las cosas. La verdad es que están muy bien. Y yo las tengo metidas en esta cajita. Que tenéis una caja de dos huecos y de cinco. A mí me mandaron la de cinco porque había pedido cinco sombras. Y es una cajita que me parece muy muy mona. Es de plástico negro, viene con la marca Marlene Grace en blanco. Y después en lo que es toda la tapa viene también incrustada la marca Marlene Grace. Como habéis podido ver no es una paleta para nada grande. Y una vez la abrimos viene con la tapa por dentro todo espejo. Todo, como podéis comprobar. Y después vienen las sombritas. Las sombras, como bien os digo, vienen en estos paquetitos. Pero después las podéis meter en lo que es la caja. Yo me he pedido estas cinco sombras de aquí. La marca Marlene Grace tiene 23 sombras de este formato. De diferentes colores, colores variados y de diferentes acabados. Tenéis acabado mate, acabado metalizado y acabado... No shimmer shimmer pero es como un metalizado con un puntito de brillo. Las cinco sombras que tengo son tres metalizadas. Una de ellas metalizada con un poquito de brillo y esta otra azulita que es... No sé cómo deciros porque es prácticamente mate pero sin llegar a ser mate. Es como satinadita y con alguna que otra chispita en azul. Las sombras que tengo en esta paleta son la 005, la 011, 013, 017 y 023. Como habéis podido comprobar he cogido sombras diferentes. No quería hacerme una paleta solamente de neutros. No me la quería hacer de morados porque ya sabéis que yo los morados poco los utilizo. Y bueno pues me llamaron mucho la atención estas cinco sombras. Son sombras que utilizaré bastante seguramente. Con la que no estoy muy muy contenta es con la 017 porque pensé que iba a ser un poco más coral. Pero bueno ya he visto que no, que es más rosadita, salmón. Y bueno pues son estas cinco sombras. La 005 tengo que deciros que aquí seguramente no pero en el swatch se ve como una sombra que se parece algo a la club. Tiene un color, es un tono así topo amarronado como con un poco de reflejo verdoso. Es la que llevo yo hoy en todo el párpado móvil quitando en el centro. La 0011 es un tono verde oliva, es un... verde oliva tampoco. Es un verde clarito, bastante metalizado, tiene bastante reflejo doradito. Después la 013 es un tono azul que es un azul oscuro pero tiene como algún que otro brillito azul más eléctrico. No es una sombra que sea una base y después los brillos encima. Esta los brillos forman parte de la sombra y es como que hace un reflejo muy mono. La 017 es un tono como bien os digo es como un rojo coral, rosado. Como con unas pequeñas chispitas emplateado pero que también lo que hace es hacer un reflejo más luminoso a la sombra. No son destellos, destellos. Y la 023 es un color dorado preciosísimo. Un dorado amarillento pero no es el típico dorado amarillo pollo. Es un amarillo, es un dorado amarillento que me gusta mucho. Lo llevo hoy en el lagrimal y un poco en las pestañas inferiores. Os voy a enseñar ahora el look. Y bueno pues después de ver el look vais a poder ver los swatches. Como habéis podido comprobar son sombras que pigmentan de maravilla. Tienen una textura muy parecida a las de Pierre René y a las de Winnie. Son sombras que a mi la verdad es que la pigmentación me ha gustado mucho. La pega que le pongo es a una de las sombras, concretamente es a la 013. No sé si lo habréis podido comprobar cuando os enseñaba la sombra más de cerca. Pero esa es la única sombra que le ha pasado que tiene como unos puntitos grisáceos. Es como si tuviera humedad la sombra. No sé, no me... Es la pega que le pongo a... Es que no sé si a esta sombra en concreto no le ha pasado a ninguna de ellas. Es que a ninguna, ninguna, nada más que a la 013. Que es mojar el... Bueno, mojar es poner el pincel en la sombra y se quedan como unos puntitos grisáceos. Que yo no sé si es de humedad o qué es, pero no me agrada nada. Contiene cada sombra 6,20 gramos. Y tengo que deciros que el precio de cada una es de 1,50€. Que la verdad me parece que está genial. Y son unas sombras que yo recomiendo. Pero la pega se la pongo a la 013. Es que no sé qué le ha pasado, no sé por qué tiene sus puntitos. Pero no me gusta nada que le pase esto. Las otras están genial, pigmentan muy bien. De hecho la 013 pigmenta genial, pero tiene esos puntitos que no me... No me gustan nada. Y bueno, pues tengo que deciros que lo que es la paleta. Que la tenéis que comprar aparte con las 5 sombras o con 2 sombras. Es de 3€. Es 3€ esta paletita. La de 2 no tengo claro cuánto es el precio. Pero será 1,50€ o 2€. El siguiente producto que os voy a enseñar es este de aquí. Se llama New Stylo. Es un delineador para ojos en tono negro. Es un lápiz de ojos que tengo que deciros que tiene muy buena pigmentación. Tiene mucha cobertura. Es muy cremoso. Tiene la punta bastante gruesa. Y bueno, este simplemente es de plástico. Hay que tajarlo con un sacapuntas. Y bueno, está genial. Te ponen la cajita que es para el contorno del ojo. Yo lo he utilizado tanto para delinear como para la línea de agua. Para el contorno... Bueno, el contorno. Para lo que es el delineado me gusta bastante. Tiene un... Es una textura bastante cremosa. Es de larga duración. Se difumina muy muy bien. La verdad es que me gusta y se queda muy negro. La línea de agua tengo que deciros que bueno... Pigmenta perfectamente porque es de textura cremosa, como bien os digo. Pero eso de que sea de larga duración... Para el delineado sí que lo acepto. Pero para la línea de agua no. Yo de hecho lo llevo hoy. Y tengo que decir que después de... Pues bueno, de pasar el delineador por la línea de agua. En la zona del interior del ojo se va yendo muy rápidamente. Se va yendo muy rápidamente. Y bueno, pues no es un eyeliner que yo recomiendo para la línea de agua acuosa. Yo ya sabéis que los... Bueno... Suelo bostezar y me lloran los ojos. La verdad es que tengo los ojos siempre con bastante... Bastante agua. Y es difícil encontrar un delineador, un lápiz de ojos que me aguante bastante bien en la línea de agua. Pero este ya os digo que esa prueba no la pasa. El precio es de 2,50€. Es hipoalergénico y ya os puedo decir que va muy muy bien. Y tenéis otros tonos. No sé si 4 o 5 tonos más. Y la verdad es que a mí me gusta bastante excepto para mi línea de agua. Y por último os voy a enseñar este labial. Se llama Urban Time. Es en el tono 001. Es una barra de labios que como habéis podido comprobar es un tono... No sé deciros. Es como un nude anaranjado, un nude coral. Yo me lo compré pensando que era un nude nude. Pero bueno, es un nude coral. Lo llevo hoy de hecho. Y es un labial que bueno, aquí te pone que tiene una textura... No muy cremosa. Yo tengo que decir que es todo lo contrario. Por lo menos a mi forma de ver se parece bastante en cuanto a textura a los Round Lipstick de NYX. Me parecen unos labiales a la hora de aplicarlos... Un pelín... No aceitosos, pero tampoco son los labiales que más me gustan a mí. No tienen una textura que digas... Tiene muy, 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 muy buena cobertura. Tiene buena cobertura, pero ya os digo que tiene una textura como... O una composición un pelín más grasienta. Que lo que hace es que no te quede el labio uniforme de una sola pasada. Entonces es la pega que le pongo a estos labiales. A este labial en concreto. Tiene un color muy bonito. A pesar de que no era el que yo me esperaba. Yo pensé que iba a ser un nude normal y corriente. Por como se veía en la página. Pero es un tono, ya os digo... Pues bueno... Nude Coral. Lo que es duración no es que dure muchísimo en el labio puesto. No se queda fijo. Pero tampoco son de los labiales que dices... No me aguanta nada de nada. A mí la verdad es que sí que me aguanta. Pero no es una maravilla. Puedo llevarlo a lo mejor durante dos horas. Hora y media, dos horas. No tiene mucha duración, la verdad. Pero me gusta. Tampoco me reseca, ni me forma pellejitos, ni nada por el estilo. Y la verdad es que es un labial que bueno... No sabría deciros si me gusta o no me gusta. Porque me gusta el color. Me gusta que tampoco... Me gusta que también no tiene olor. Porque no tiene olor absolutamente a nada. Que hay en ciertos labiales que se agradece antes de que huelan a crema. Pero ya os digo que no se queda uniforme de una sola pasada. No tiene una cobertura excelente. Y la composición que tiene no es la que yo me esperaba. Es un pelín más grasienta. El precio tengo que deciros que es de 3,50 euros. Contiene 3,8 gramos. Es un labial que me gusta el color pero la textura no me gusta. Y bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que es una marca que es low cost. Así que tampoco por lo menos en mi opinión ni fu ni fa. No es una marca que me encante. Pero bueno está bien. La verdad es que tampoco le saco muchas pegas. Excepto lo que le pasó a la sombra azul. Que es que me duele en el alma. La verdad es que son unas sombras que están muy bien. Yo por lo menos estoy contenta con ellas. Las he utilizado bastante y a mí me gustan. Sinceramente me gustan. Lo que más me ha decepcionado es lo que es el labial. Me esperé otra cosa. Y bueno pues es un... Ya os digo que no es el típico labial que a mí me gusta. Pero con lo demás la verdad es que dentro de lo que cabe me he quedado satisfeita. Y nada que espero que os haya gustado el vídeo. Que si ha sido así le deis deditos hacia arriba. Que me comentéis. Que aquí en la cajita de información tenéis enlace a todos los productos. A lo que es la página de maquilleo. Mis redes sociales y todo lo que necesitáis saber. Que espero vuestros comentarios. Que los contestaré lo antes posible. Que espero que os sigáis suscribiendo a la pestañita de suscribirse. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao.